Hola, bienvenidos a LudicScience Hoy te mostraré este circuito curioso que te permite usar un transitor como dispositivo de sensación de calor. ... 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 transitor, por ejemplo, el volumen a la que se encarga depende de la temperatura y lo mismo ocurre para todos los semiconductores. Vamos a ver el diagrama. Aquí tenemos el LED, está conectado al positivo de la batería por este resistor para limitar el current. Ahora, para el LED a encargar, el transitor debe también estar encargado. Ahora, este diodo, junto con el potenciómetro, forma una volta de referencia para el transistor. Debemos ajustar el potenciómetro hasta el punto de vista cuando el LED está en la luz. Ahora, el transistor, el volumen de base de la batería de la batería, se cae aproximadamente 2.5 milivolts per degree Celsius. Así que, cuando acercamos el transistor, el volumen de la batería necesaria para encargar, el transistor será menor de que normalmente es. Así que, empezará a conducir y luego el LED también va a encargar. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos el potenciómetro. Podemos ver que si nos turnamos el potenciómetro, el LED turns on. Así que, debemos ajustar el potenciómetro. Podemos ajustar el potenciómetro, justo al punto de vista cuando el LED no está brillando. Ok, el LED está ahora en la luz. Eso es porque el volumen de la batería de la batería no está suficiente para encargar. Pero, cuando acercamos el transistor, el volumen de la batería necesaria para encargar. El volumen de la batería es menor, así que el LED debe brillar. Así que, me traigo un match nexto al transistor. Y ahora, puedes ver que el LED está en. Bueno, ahí está. Creo que este circuito es un circuito muy interesante. Se sirve para ilustrar cómo la temperatura afecta todos los circuitos electrónicos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.